¡Dasha! ¡Me voy que tengo que hacer unas cosas! ¡Tardaré un ratito en venir! ¡Vale, papi! ¡Yo me quedaré aquí dormidita esperándote! ¡Shh! ¡Anima, fans! ¡Shh! ¡Sospecho que Dasha, cuando no estoy en casa, aprovecha y hace cosas que tiene prohibidas y luego se hace la loca! ¡Pues hoy se acabó! ¡Pienso estirar! ¡Adiós, Dasha! ¿Y dónde me escondo? ¡Detrás del sofá! ¡Sí, perfecto! ¡Creo que desde aquí la podré espiar bien! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Anima, dogs! ¡Perfecto! ¡Creo que estoy sola en casa! ¡Sí! ¡Estoy sola en casa! ¡Vaya! ¡Qué cómodo se ve este sofá de humanos! ¡Yo espero que sí me subo ahora que estoy sola! ¡No me lo creo! ¿Se va a subir al sofá? ¡Dime! ¡Oh! ¡Qué cómodo es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué agustito estoy! ¡No puede ser! ¡Se está revoltando! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me descubren! ¡Unos momentos después! ¡Vale! ¡Después de la siesta en el sofá que me he pegado! ¿Por qué no rebusco un poquito en esa papelera? ¡Seguro que encuentro algo rico, rico! ¡No, no, no, no! ¡Sabe que la basura no se toca y se come! ¡Guau! ¡Cuántas cosas de humanos hay aquí dentro! ¡Hasta hay un trozo de pan! ¡Muy rico! ¡Se ha metido toda la cabeza adentro! ¿Qué? ¡Creo que se ha cerrado algo! ¡Oh, no! ¡Que me millan! ¡Unos momentos después! ¡Oh, my God! ¡Pero qué desastre es este! ¡Lo ha dejado todo desordenado y tirado por el suelo! ¿Y ahora? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué está haciendo ahora? ¡No veo bien! ¡Sí, mejor así! ¡Está bebiendo un montón de agua! ¡Oh, no! ¡Eso le dará muchas ganas de hacer pipí! ¡Uf! ¡Qué sed tenía! ¡La basurilla que me he comido me ha dado mucha sed! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora tengo muchas ganas de hacer pipí! Bueno, como estoy sola en casa y no me ve nadie... ¡Pasa aquí mismo! ¡Guau! ¡Qué bien me he quedado! ¡Luego cuando venga Sergio, le pongo esta cara! ¡Oh, no! ¡He solucionado! ¡Si se ha hecho pipí la perrita meona! ¡Se acabó el espionaje! ¡Ven aquí, perrita! ¡Oh, no! ¡Es mi papi! ¡Me ha estado espiando! ¡Yo me voy también! ¡No te escaparás, perrita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he quedado! ¡Miedo! ¡Gacha! ¡Papi! ¡La curiosidad mató al gato! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh!